La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Literatura y otras muchas actividades Lo cual marcó un hito en la historia y sembró un progreso Cuya admiración y consecuencias llega aún hasta nuestros días Lo mismo puede decirse durante la Revolución Industrial Primero en Inglaterra, luego en el continente europeo En donde el emprender permitió gestar un mundo nuevo Era como pensar que el empresario nace, no se hace Sin embargo, en las sociedades actuales Se admiten diferencias en cuanto a la capacidad que tienen las personas para emprender Para Endeavor es un honor estar al lado de la Cámara Argentina de Comercio Trabajando en el tema emprendedores Es nuestro motivo, digamos, todas las mañanas Y poder acompañarnos y fortalecernos En todo el trabajo que hace la Cámara Argentina de Comercio La verdad que es espectacular Nosotros trabajamos, Endeavor trabaja focalizado en apoyar El espíritu emprendedor Que es esa semillita, esa energía que todos tenemos Que nos ayuda a cambiar la realidad Esa realidad puede ser en el área de los negocios Pero también es en el área de trabajando dentro de la misma compañía En nuestro ámbito familiar Es esa energía que nos hace querer cambiar la realidad Querer cambiar algo en nuestro día a día En particular, trabajamos con los emprendedores Que quieren además crear una empresa La empresa es un factor de desarrollo para el país Por eso en Endeavor, que somos una organización sin fines de lucro Lo que hacemos es fortalecemos el desarrollo del país A través del apoyo de los generadores de puestos de trabajo De los generadores de innovación De los generadores de cambio Esa es nuestra visión Siempre me llena de alegría poder transmitir la experiencia Yo creo que un emprendedor tiene dos sombreros siempre El sombrero del emprendedor y el empresario que trabaja en su empresa Pero también en un país como la Argentina Hoy tiene la necesidad de transmitir esa experiencia De contagiar entusiasmo a otros Entonces yo creo que en este tipo de eventos se puede hacer muy bien Ahí pregunté, eran casi todos emprendedores La verdad que me encantó eso Y bueno, es buenísimo poder transmitir la experiencia Las vivencias, las partes negativas, las partes positivas De un emprendimiento y de todo lo que ello conlleva Que es, la verdad, que es una forma de vida Un país se transforma a través de emprendimientos Y creo que tenemos un déficit en la Argentina grande Que en estos últimos tiempos se ha recuperado un poco Pero que todavía está lejos de lo que podríamos hacer En función del talento y la riqueza que tiene este país Entonces creo que eso es algo que tenemos que trabajar mucho Que tenemos que tomar más seriamente Creo que más eventos de estos serían buenísimos Para poder contagiar esto a más personas Cuando más personas estén Y más entusiasmo se pueda transferir Más va a ser la probabilidad de que existan emprendimientos exitosos en el futuro